Pónganse al tío, señores El no es un hombre cualquiera, le atura lo que sea, y no se le roja a nadie Me gustan mucho las fiestas, sus delirios son las hembras, el cuento de las parranas De corazón catinero, decidido y muy sincero, y no presume de nada Hilario Vázquez Laguna, sonradecero ranchero, no se avergüenza de nada Es un hombre muy derecho, y siempre roban el billete, para piquear con la rancha La frida en Santiago, ya hay que coquilar, del Meritito a Guajajá Como un buen gallesto, valiente y ranchero, no le tiene miedo a nada Luego se lanzó pa' el norte, buscando el billete verde, para seguir disfrutando Desde Chicago, este indiano, se le pasa con su gente, la vida siempre gozando Por lo que sí ahora tiene, a familiares y amigos, a Ribi me ha agradecido Pues le prendieron la mano, sin esperar nada a cambio, siempre lo ha reconocido Hilario Vázquez Laguna, sonradecero ranchero, no se avergüenza de nada Es un hombre muy derecho, y siempre roban el billete, para piquear con la rancha Nacido en Santiago, ya hay que coquilar, del Meritito a Guajajá Y por los consejos que le dio su viejo, ha ganado la batalla